que el Consejo de Seguridad Pública del Estado ha sido convocado para enfrentar la situación. Los ministros del Interior, Defensa y las cúpulas de la Policía y las Fuerzas Armadas vieron la información oficial de lo ocurrido en Mataje, provincia de Esmeraldas. Tres trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Tenemos un registro de que los tres ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona. Y se confirmó que se trata de un secuestro por una comunicación de los captores con las autoridades. Ya ha existido un contacto, no podemos dar más detalles porque es un proceso propio de la investigación. Nosotros también presumimos que están en Colombia. Se han hecho ciertas coordinaciones que son básicas porque están en Colombia, la operación tiene que desarrollarla. Las autoridades no quisieron dar detalles de las demandas de este grupo armado ilegal que habría secuestrado a los periodistas. Solo informaron que se mantienen reuniones permanentes con los familiares, dándoles información de su estado y los protocolos que se seguirán. Están bien, no podemos dar más información. Y ante la grave situación que se vive en la frontera, se tomarán medidas más rígidas. La prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el Cantón San Lorenzo. Otra decisión es convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el cual lo conforman el presidente de la República, la vicepresidenta, la presidenta de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, los ministros del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía. Máximo órgano de seguridad de nuestro país. Esta instancia se encarga, según la ley, de asesorar y recomendar al presidente de la República las medidas a tomar en temas de seguridad. La reunión está prevista para este miércoles. Los tres miembros del equipo periodístico de diario El Comercio de Quito realizaban coberturas en el sector de San Lorenzo y Mataje. La última vez que se registró su presencia fue alrededor de las 7 de la mañana de ayer lunes. Francisco Garcés, con imágenes de nuestro corresponsal Eduardo Vite, nos tiene un informe de sus últimas actividades previo al secuestro. Llegaron a este hotel que queda en las afueras de San Lorenzo, a 10 minutos del centro de esa ciudad. Ahí se registraron alrededor de las 10 de la noche del pasado domingo. Pasaron la noche en sus habitaciones y al día siguiente, después de desayunar, alrededor de las 7 de la mañana salieron a realizar su trabajo, lo que quedó registrado por las cámaras de seguridad del hotel. Sí, en la mañana me dijeron que se quedaban, porque igual nosotros como regionistas el deber es preguntar si el cliente se va o se queda. Y me dijeron que sí, se quedaban, que volvían en la tarde, pero hasta ahorita no han vuelto. Sí, todas las pertenencias de ellos están en las habitaciones. Esta es la habitación en la que se hospedó el periodista de El Comercio. Sus pertenencias siguen en el sitio tal como él las dejó la mañana de lunes. En el hotel no dejaron detalles de sus actividades, pero se conoce que desde San Lorenzo tomaron la vía Amataje, un recorrido que toma cerca de 20 minutos por una carretera asfaltada que se encuentra en buen estado. El último punto en el que se registró su paso fue en el control militar de ingreso a Amataje, ubicado a dos kilómetros de la población, sitio en el que se controla y se registra cada vehículo y a sus ocupantes. Después de su paso por ese sitio, los tres trabajadores del diario quiteño habrían sido secuestrados y presumiblemente trasladados a Colombia, en donde estarían cautivos pero en buen estado de salud, según han informado las autoridades ecuatorianas. Tras los últimos ataques realizados por disidentes de las FARC en la frontera colombo-ecuatoriana y el reciente secuestro de tres compatriotas, los habitantes que viven en la zona fronteriza de Esmeralda están preocupados, temerosos, ante la creciente inseguridad. Nuestro corresponsal Eduardo Vite describe ahora el sentir ciudadano y el contingente de las autoridades de seguridad presentes en la región. Los controles de salida e ingreso a Amataje en Esmeraldas se intensificaron la tarde de este martes. Allí todos los vehículos son minuciosamente revisados, como le ocurrió a Reinaldo Mosquera, quien dice no sentir temor. No, al contrario, estamos trabajando tranquilos. Estamos trabajando tranquilos. ¿Sí? En todo caso esto es por su seguridad también. Muy bien, eso está bien. Pero no es el caso de José Caicedo, quien trabaja como obrero y está preocupado por los últimos ataques en la frontera. Como le decimos, nosotros andamos por acá trabajando y no se sabe qué... ¿No saben en qué momento algo pueda pasar? Eso sí, no sabemos en qué momento, de repente alguna... A kilómetro y medio de este control, un tanquero de la marina sufrió un ataque. Aquí podemos ver los vestigios que han quedado del último atentado que se ha registrado en las últimas horas en esta zona. Mientras en la ciudad de San Lorenzo, los habitantes aseguran sentirse inseguros. Por su parte, el presidente del sector pesquero de San Lorenzo se manifiesta preocupado ante la realidad de la zona. Lamentable, porque usted está viendo cómo está viviendo el pueblo. La economía no se mueve. Todo el mundo está en zozobra. Todo el mundo tiene miedo. No hay inversión. No hay nada. El estado de sección en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro se prolongó por 30 días más. Pero el tiempo pasa y los problemas se incrementan. A juicio de sus pobladores. El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, y el experto en seguridad y defensa, Freddy Rivera, lamentan que no se hayan tomado previsiones frente a la situación que hoy vive la frontera a raíz del post-conflicto colombiano. No está en su punto de vista sobre las acciones que debe tomar el gobierno ante los atentados y ahora el secuestro de periodistas. Jacqueline Rodas conversó con ellos. Hace varios años, el catedrático y experto en seguridad, Freddy Rivera, y el exjefe del Comando Conjunto, Paco Moncayo, ya advertían sobre las consecuencias para el Ecuador del post-conflicto colombiano. Ahora lamentan que no se hayan tomado acciones a tiempo. Los conductores políticos de ese entonces no tomaron las advertencias de manera seria. Las acciones que se están tomando son de corte reactivo, están bien, pero las que se tuvo que tomar de corte preventivo todavía no sucedieron y estamos ahora pagando las consecuencias de esa inacción preventiva. Está más que comprobado que son las medidas de prevención el eje para evitar que esto pase. No hemos hecho eso, hoy estamos ya teniendo que reprimir estas expresiones de violencia. Dicen que es momento de actuar. Aquí lamentablemente, si uno entra a esa espiral de violencia, es difícil salir. ¿Qué se puede hacer ahora? A ver, un intercambio inmediato de potenciar todo lo que es inteligencia estratégica, pero sobre todo inteligencia militar y criminal. Una dotación urgente de equipo tecnológico, no solo drones, sino otro tipo de instrumentos para nuestras fuerzas armadas y policía, para tener un control realmente verdadero y constante de esas zonas. Debemos tener un plan completamente claro. Cuando hay ausencia de Estado, las bandas criminales reemplazan al Estado. Acuérdese usted, Escobar era el héroe de los barrios pobres de Medellín. Él curaba a los enfermos, pagaba las exequias de los muertos. Explican la lógica de las bandas criminales que operan en la frontera. El secuestro a gente que hace periodismo de investigación es una muestra de no metan mucho las narices acá, mantengamos el estatus quo y la declaración de operaciones conjuntas entre Ecuador y Colombia nos convierte en objetivo militar. Ahora es una violencia porque el Estado está ejerciendo soberanía sobre su frontera y eso les dañe el negocio. Para ellos lo único que está en juego es el negocio. No son fuerzas políticas como fueron las FARC originales. Coinciden en que no se debe politizar el tema y que hay que exigir a Colombia que haga su parte. Ahora nuestro pronunciamiento como ecuavisa, como medio de comunicación, como periodistas nos sumamos a la preocupación general por los últimos sucesos en la frontera norte. Nos impactó el sacrificio de nuestros militares y ahora el secuestro de nuestros colegas y amigos de Diario El Comercio. No podemos ser indiferentes, claro. Y no basta que los ecuatorianos nos lamentemos por estos sucesos. Tenemos que exigir acciones a fondo, estrategias diplomáticas y militares para enfrentar este problema antes de que tome más fuerza. Lo acabamos de escuchar a los expertos. Los que se hacen llamar disidentes de las FARC solo están cumpliendo una vieja aspiración de la guerrilla colombiana. Operar en nuestro país, donde encuentran condiciones más seguras, más facilidades para instaurar la violencia y sus ilícitas actividades, como el narcotráfico, el lavado de dinero o el secuestro. Si esta violencia nos llega de grupos irregulares de Colombia, entonces hay que hacer un acuerdo efectivo con el gobierno del vecino país, una alianza internacional que detenga la expansión del terrorismo narco-guerrillero hacia nuestro territorio. ¿Qué garantías tenemos los periodistas para ejercer nuestro trabajo en esos territorios contaminados por los enfrentamientos y los atentados? Pedimos a las Fuerzas Armadas y al gobierno la protección necesaria. No podemos repetir el drama de México o de la propia Colombia, donde el narcotráfico y la guerrilla han cobrado tantas vidas inocentes. Acompañamos, por cierto, a las familias de los periodistas secuestrados en estas horas de angustia. Y esperamos su pronta liberación. El ejército descubrió una base clandestina de un grupo disidente de las FARC en territorio ecuatoriano vinculado al narcotráfico en el sector de Puerto El Carmen, en Cantón Putumayo. La operación se realizó luego de tres meses de investigaciones. Paul Romero acompañó a la patrulla que descubrió esta base y nos preparó un informe. Salimos desde el batallón del Coca, provincia de Orellana, en un helicóptero MI ruso con destino al Cantón Putumayo, en la frontera con Colombia. Por el límite político internacional, volamos cerca de una hora, bordeando el río San Miguel. Del otro lado está Colombia. Todo el tiempo nos escolta un helicóptero de combate Fenec artillado ante cualquier amenaza de grupos irregulares armados que operan en esta zona de la frontera. Para este patrullaje, asiste el comandante del ejército, Edison Narváez, quien nos explica durante el vuelo el lugar en donde se realizará la misión militar. Aterrizamos en Puerto El Carmen, Putumayo, y nos unimos a las tropas. Para acompañarles en el operativo, debemos sujetarnos a sus condiciones, pintarnos el rostro y colocarnos equipos de seguridad, cascos y chalecos antibalas. Partimos en unas lanchas artilladas, navegando por el río San Miguel. Paralelamente, otra patrulla, vía aérea, llega al sitio en donde se advirtió de la presencia clandestina de una base de narcoguerrilleros colombianos. Los soldados descienden del helicóptero. En cuestión de minutos, las tropas ingresan a la espesa selva. Son soldados de élite, fuertemente armados, que sigilosamente caminan por una trocha. Hay silencio, tensión, y la comunicación se reduce a señas para evitar ser descubiertos. Después de una hora de patrullaje, llega el mensaje de alerta. ¿Por qué señor? Procedo a realizar un buen reconocimiento en el sector. El equipo de avanzada ingresó al objetivo, la base clandestina en territorio ecuatoriano. Son cuatro carpas construidas con madera rústica, cubiertas con plástico y tela verde. Después de más de una hora de caminata, encontramos en esta base clandestina restos de medicina. Inclusive, una especie de vendaje con sangre, en donde aparentemente habría sido atendido un irregular colombiano. También se encontró una cocina, un tanque de gas, ollas, y varios alimentos. Si es que hubiéramos llegado tal vez unas horas antes, quizás hubiéramos tenido un enfrentamiento. Quizás hubiéramos tenido que lamentar bajas de lado y lado. Y esto es parte del esfuerzo que a veces no se visibiliza. Además, literatura subversiva. Un pasquín con un mensaje atribuido al grupo disidente del Frente 48 de las FARC, Heller Mosquera. Pusimos a equipos de reconocimiento, equipos de vigilancia, las 24 horas del día. Y tuvimos la información de que aproximadamente teníamos unas 10 personas. En Putumayo, en lo que va del año, se han descubierto dos bases clandestinas. Se han decomisado 32 mil kilogramos de droga. Y tres personas fueron detenidas. Varios medios de comunicación e instituciones se han hecho presentes aquí para exigir al gobierno ecuatoriano, también al gobierno colombiano y a las fuerzas que intervienen en este conflicto, la liberación de los tres comunicadores, los tres periodistas del diario El Comercio, que fueron retenidos, secuestrados, mientras realizaban su trabajo en la frontera con Colombia, en la zona de Mataje. Es el grito que se escucha de los comunicadores con sus cámaras, sus micrófonos, grabadoras y los instrumentos de trabajo.